Dale mejor aplauso a Jesucristo, aleluya, es quien levanta tu cabeza, aleluya, quien te levanta, aleluya, siempre sus manos están extendidas para levantarte, para fortalecerte, aleluya, no importando donde te encuentres, el Señor está ahí para levantarte Él es tu escudo y tu fortaleza, a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, alábale, alábale con el mejor aplauso para nuestro Señor, aleluya Gloria al Rey de Reyes, que se oiga que en este lugar se alaba a un Dios vivo, a un Dios real, aleluya, un Dios que cambia y te informa las vidas A un Dios maravilloso que sigue sanando, que sigue liberando, bendito eres Señor, poderoso Dios En las manos de mi Jesús, en las manos de mi Jesús, estoy seguro, nada, nada me faltará En las manos de mi Jesús, en las manos de mi Jesús, estoy seguro, nada, nada me faltará Él es mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Él es mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Él es mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Él es mi escudo, Él es mi escudo, Él es mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Cuando decimos gloria a Dios, gloria a Dios Escudo, aleluya, es el Señor, para todos aquellos que confían en Él, Él es nuestra fortaleza Levantamos nuestra mirada a Él, porque de Él viene nuestro pronto auxilio A su nombre, gloria a Dios, aleluya Aquel que levanta nuestra cabeza está en este lugar En las manos de mi Jesús, en las manos de mi Jesús, en las manos de mi Jesús, estoy seguro, nada, nada me faltará En las manos de mi Jesús, en las manos de mi Jesús, estoy seguro, nada, nada me faltará Él es tu escudo, Él es mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Él es mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Él es mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Él es mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Un fuerte aplauso para quien es el que levanta nuestra cabeza A Jesucristo, alabados a su nombre Aleluya Cristo puede cambiar tu vida, amigo Solamente Jesucristo, tú estarás seguro Fuera del Señor Jesucristo, tu vida corre peligro, amigo vecino Venga el Señor en esta noche, a su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Solo la iglesia, vamos levanta tus manos Tú eres mi escudo, mi fortaleza, quien Tú eres mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Qué hermoso se escucha las voces de la iglesia que le canta a Cristo Todo fuerte Tú eres mi escudo Tú eres mi escudo Mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Todos juntos Tú eres mi escudo Mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Tú eres mi escudo Mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Tiro, tiro, tiro Tú eres mi escudo Mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Tú eres mi escudo, mi fortaleza, quien levanta mi cabeza Se siente la presencia de Dios en esta noche, el fuego del Espíritu Santo, aleluya La presencia del Espíritu Santo, porque solo en su presencia hay libertad, hay sanidad En su presencia nos deleitamos, aleluya, en su presencia hay fortaleza A su nombre, a su nombre Dale, dale a tu corazón en esta noche al Señor, cierra tus ojos un momento y dile Señor Toca mi vida, que fluya tu presencia en mi ser Señor, solo en tu presencia, aleluya, en libertad Aleluya Bendito Dios Tú estás en medio nuestro Tú estás aquí Señor, para hacer tu obra maravillosa Alaba la pueblo del Señor, solo en su presencia hay plenitud de gozo Se siente, se siente el fuego de Dios, que llena, que llena todo mi ser Se siente, se siente el fuego de Dios, que invade, que invade todo mi ser Se siente, se siente el fuego de Dios, que invade, que invade todo mi ser Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia y sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia te aleitaré Solo en tu presencia y libertad Solo en tu presencia y sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia te aleitaré Aleluya y a su nombre Y a su nombre Dele fuertes palmas de victoria al Rey de Reyes Porque hay victoria en Cristo Jesús Amigo vecino Quieres tener el gozo verdadero, la paz verdadera que tú necesitas Ven a Cristo Solo Él puede darte Solo Él puede cambiar el rumbo de tu vida Solo Él, no hay ningún otro hombre Solo Cristo Jesús, aleluya Venga, acércate a Dios Él te espala con los brazos abiertos Bendito Señor, aleluya Se siente, se siente el fuego de Dios Que llena, que llena todo mi ser Se siente, se siente el fuego de Dios Invade, que invade todo mi ser Se siente, se siente el fuego de Dios Que llena, que llena todo mi ser Se siente, se siente el fuego de Dios Invade, que invade todo mi ser Solo en tu presencia y libertad Solo en tu presencia y sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia te aleitaré Solo en tu presencia hay libertad, solo en tu presencia hay sanidad Solo en tu presencia me gozaré, solo en tu presencia deleitaré Solo en tu presencia hay libertad, solo en tu presencia hay sanidad Solo en tu presencia me gozaré, solo en tu presencia deleitaré Deleítate en la presencia de Dios en esta noche Deleitémonos de la presencia de Dios Porque ahí encontramos el verdadero gozo La sanidad, la fortaleza Aleluya, la libertad a su nombre A su nombre Aleluya Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia hay sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia me deleitaré Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia hay sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia me deleitaré Quédate en este lugar Espíritu Santo En cada corazón que te adora, que te alaba Fluye Espíritu Santo con sanidad Fluye Espíritu Santo consolando, aleluya En esta noche dale consuelo, paz Dale sanidad al corazón herido en esta noche Dale sanidad, aleluya al enfermo en esta noche En esta noche gloríficate Espíritu Santo, aleluya Quédate en aquellas familias que necesitan de ti, Señor Quédate en aquellos jóvenes, Padre, que necesitan tu socorro, tu auxilio Gloríficate, Señor, en aquellas vidas que necesitan tu paz, tu consuelo Aleluya, solo tú puedes hacer tu obra maravillosa, Padre Solo tú puedes sanar el alma, el corazón herido, Padre, aleluya Quédate aquí en mi vida, oh Señor Quédate aquí en mi vida, oh Señor Sana mi alma, sana mi alma, sana mi vida, oh Señor Quédate aquí en mi vida, oh Señor Sana mi alma, sana mi alma, sana mi vida Levanta tu mano y dile al Espíritu Santo que esta noche Fluye en mi vida, Espíritu Santo Fluye en mi vida, Espíritu Santo Necesito más, más de tu consuelo Necesito más, más de tu presencia Fluye en mi vida, Espíritu Santo Fluye en mi vida, Espíritu Santo Necesito más, más de tu consuelo Necesito más, más de tu presencia Oh, necesitamos más de tu presencia, Señor, aleluya Cada día necesitamos de tu presencia, Padre Y en esta noche, Señor, aleluya Bendícenos con tu presencia Tu palabra dice, Señor, aleluya Que tú estás buscando corazones que te adoren En Espíritu y en verdad En esta noche, Padre, aleluya Y ponemos a adorarte en Espíritu y en verdad A su nombre A su nombre Dale, dale, dale tu corazón en esta noche No te distraigas Sé el adorador que el Señor está buscando en esta noche El Señor está buscando tu corazón Aleluya, aleluya, aleluya Quédate aquí En mi vida, oh Señor Quédate aquí En mi vida, oh Señor Sáname el mal Sáname mi vida Sáname mi alma Sáname mi vida Quédate aquí En mi vida, oh Señor Quédate aquí En mi vida, oh Señor Sana mi alma, sana mi vida Fluye en mi vida, Espíritu Santo Fluye en mi vida, Espíritu Santo Necesito más, más de tu consuelo Necesito más, más de tu presencia Dile que necesito, Espíritu de Dios Fluye en mi vida, Espíritu Santo Fluye en mi vida, Espíritu Santo Yo necesito más, más de tu consuelo Yo necesito más, más de tu presencia Necesitamos más de tu presencia en esta noche Necesitamos más, más, más de tu calor De tu presencia sobrenatural, Señor Tu fortaleza sobrenatural, Padre, en esta noche Sobre mis hermanas, sobre mis hermanos Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor Tu presencia nos fortalece, nos consuela